Cuando escuchan su silbido saben Marleni llegó con la comida. Dos veces por día ella les prodiga cuidados. Nos conocen por la vestimenta B, casi siempre todo el que entra aquí entra vestido de verde. Me gustaba la cosnia porque es un animalito más indefenso. En las naves con las gallinas están los gallos, que el gallo tiene que saber cuando viene otra jetía a picarte porque hay gallos que pican. Y estos no, aquí trabajas cómodo. Una faena en la que la delicadeza femenina parece ser agradecida por las diminutas aves con crecientes números de files por día. A la hora de caminar tenemos que tener cuidado porque si no con el mismo agua nos matamos. A la hora de fregar tenemos que tener los bebederos también a una altura que puedan tomar agua ellas, si no, no toman. Los comederos hay que guindarlos donde van también. Hay que sacudirlo diario, si tienen comida sucia recogerla. Desde la cría de reproductores e incubación de huevos es la primero de enero en San Fernando de Camarones, municipio de Palmira, la mayor entre las tres unidades donde desarrollan la línea japonesa de codornices, la empresa avícola de Cienfuegos. Con más de 25 años de experiencia en esta cría que desde finales de 2021 se incentiva por la división avícola del Grupo Empresarial Ganadero del Ministerio de la Agricultura. Comenzamos en el mes de enero con 13.100 codornices y montamos un programa donde ya los primeros nacimientos comenzaron a finales del mes de enero y en el mes de junio ya habíamos logrado incorporar a la producción 34.000 codornices. Hoy cuentan con casi 39.000 codornices en producción que esperan aumentar hasta 60.000 antes de que finalice el año por sus considerables bondades. Es un animal muy precoz, que a los 45 días de edad ella comienza su puesta, mientras que la gallina tengo que esperar 6 meses de producción. Además la codornice es un animal que se cría fácil, con buen temperamento, la alimentación es mucho menor que la gallina, es decir, con la comida que le doy a una gallina puedo darle a tres codornices. Se pueden producir alrededor de 280 a 300 huevos al año y la gallina en las condiciones actuales se encuentra entre 240 y 250 huevos al año. Pueden criarse tres codornices en el espacio de una gallina. El huevo, aunque un tercio más pequeño, tiene igual kilocalorías, igual grasa y lo supera en proteínas. Por los bajos niveles que tiene la de aporte de colesterol, el huevo cogniz es mucho más nutricional. Es un alimento que tiene mayor digestibilidad. Y aumenta la hemoglobina, todo lo cual suma las ventajas de su cría mediante pienso fabricado con materia prima nacional y cuyo desarrollo deberá incrementar los 17.500 huevos diarios que hoy se producen en la provincia y ventas más frecuentes en la red comercial. Ismari Barcia, Notisur. 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 Notisur.